Los finales de Silent Hill 2. Un tema que da para conversar largo y tendido, ¿verdad? Incluso tanto como la misma historia del juego a la cual se le han hecho infinitos análisis. Así que, ¿qué tal amigos? Soy Brian y hoy me la voy a jugar intentando dar con una respuesta definitiva de cuál es el final verdadero, canónico o más acorde para nuestro querido Silent Hill 2. Recalco que no tengo la verdad absoluta y solo estoy dando una opinión y perspectiva basado en los acontecimientos del juego, solo con tal de divertir y porque me gusta mucho. Que lo disfruten. Como siempre, recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Dale like y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces, sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que vamos a comenzar. Bien, para determinar cuál es el final más acorde de esta tragedia, vamos a establecer una simple regla, la cual dicta que, entre los seis finales disponibles, vamos a descartar tres de los mismos. Spoilers, por supuesto, a continuación. Estos que quedan afuera se consiguen en una partida plus, e incluso dos de estos son de broma, como lo es el final del perro y el final ovni, dejando estos fuera de la ecuación por razones obvias. A su vez, también vamos a dejar otro de estos de lado, siendo el final renacimiento en el que James, mediante un ritual, intentará revivir a Mary. ¿Por qué dejamos este fuera? Porque solo se consigue también durante una nueva partida plus, y James, claro, solo fue una vez a Silent Hill después de sus vacaciones con su esposa. Lo ideal es que el final verdadero se consiga a la primera partida por pura lógica, así que dejamos dentro de la discusión tres finales, como lo son el final dejar, el final en agua y el final María. Habiendo dicho esto, empecemos con la solución y hablemos brevemente de estos tres para saber cuál es el más adecuado. Eres más que bienvenido a sumarte a la discusión. ¡Vamos allá! Final 1. Dejar Para obtener este final hay que mantener tu salud alta la mayor parte del tiempo, escuchar la conversación con Mary hasta el final antes del final boss, y ver constantemente la carta y foto de Mary para que James sienta mucho más apego hacia su esposa difunta. En este desenlace tenemos una muy bonita conversación entre la pareja a modo de despedida y de retrospección luego de enterarse de la verdad. Es como si ambos se comunicaran luego de que pasó la tragedia mediante el subconsciente de James. Aquí también el protagonista reconoce que odiaba a Mary por quitarle gran parte de su vida debido a su enfermedad. Esto, claro, le da algunos puntos para ser canónico, y Mary se ve en un estado que rompería a cualquiera. ¡Te odiaba! ¡Te quería salir del camino! Y aún así, ella le pide a su esposo que continúe con su vida a pesar de todo. De verdad que esta escena te hace caer una lágrima si estás inmerso en la historia. Es demasiado potente. Finalmente esto termina con la icónica y verdadera carta de Mary despidiéndose para siempre de James. Reconoce que lo dañó por su enfermedad y se autocompadece, reconociendo que nunca quiso esto para ellos. Mary se despide diciendo que fue muy feliz al lado de James, pidiéndole que por favor continúe con su vida, incluso luego de que este la haya matado y este se retira del pueblo maldito con Laura para vivir una nueva vida en familia. ¡Wow! Esto será muy bonito y todo, pero solo con el hecho de que James se vaya de Silent Hill con Laura, para vivir como lo hicieron Harry y Heather alguna vez como padre e hija, mancha todo este final. James no podía simplemente volver a su vida para ahora tener una hija, era un mal hombre. Y la misma Laura le dice que lo odia luego de enterarse de la verdad. Así que ¿por qué Laura decidiría de repente irse con James si lo odiaba tanto? ¡Te odio, James! ¡Te odio, te odio, te odio, te odio! ¿O es que acaso Laura también era una manifestación de Silent Hill y no tenía padres? Ella misma dijo que ya había conocido a Mary hace algunos días, por lo tanto no podía irse a vivir con un desconocido como si hubiera encontrado a su verdadero padre. También apegado a un escenario realista que el juego intenta hacerte sentir en gran parte del mismo, pues James tarde o temprano iba a ser arrestado por el asesinato intencional. Mary había desaparecido, no podía defenderse diciendo que esto fue una petición simplemente de su esposa moribunda. La ley es la ley. Y como curiosidad, esto se explora de una manera muy genial en un fan film que vi hace muy poco en el que James era acorralado por las autoridades después de su horrible acción. Así que para mí, de manera personal, el final de Hard sí es muy bello, pero no concuerda para nada con el mensaje de culpabilidad y potencial redención y la temática oscura del mismo título, haciendo que James solo tenga una estancia en Silent Hill como un pasaje más en su vida, del cual obtuvo una nueva oportunidad que para nada se merecía. Terrible, ¿verdad? Final 2. En agua Para obtener este desenlace, hay que mantener la salud de James la mayor parte del tiempo baja. Hay que examinar el cuchillo de Angela, dando a entender los deseos de James de hacer algo con él y escuchar la conversación con Mary hasta el final, complementando la verdad de lo que hizo James, haciéndonos saber que tal cual este dice cuando se enfrenta a los dos Pyramid Heads, necesitaba a alguien que lo hiciera pagar por sus pecados. Increíble. Y sabemos que por esta misma razón, Sunderland fue arrastrado a Silent Hill. No fue para buscar a su esposa, sino para ser castigado. Y también se destaca que cuando llegamos al jefe final, James le dice a María que ella no es Mary y que finalmente entendió todo, teniendo que deshacerse de esta impostora de una vez por todas. Ahora entiendo. El problema es que no estás Mary. Después del jefe final, James y Mary tienen su conversación en el subconsciente y aquí ya se destaca la primera línea, en la que Mary admite que quería morir y James pide perdón reconociendo lo que hizo, diciendo que no podía verla sufrir y quería su vida de vuelta y que odiaba a esta mujer. Esta entiende que lo hizo sufrir por esto y es así como le entrega su verdadera carta y finalmente lo deja de una vez por todas. James toma su cuerpo y desde aquí se hace una especie de dramatización de cómo este se la llevó al maletero de su auto. James entiende todo finalmente y tira su auto con ambos en las profundidades del lago Toluca donde ambos pasaron tantos hermosos momentos. Así de triste y al grano. La carta de Mary se lee con el fondo del agua en el lago y es bastante similar a las demás, con este diciendo que volverá a casa unos días luego de su estancia en el hospital sin saber si James la odia o le repugna por su aspecto. Es por esto que Mary muere en su casa y de todas maneras se despide diciendo que siempre lo amará y que no cambiaría por nada del mundo lo que vivieron juntos. Triste ciertamente. Y recalcar que no le dice que siga con su vida, le dice solamente que haga lo que es mejor para él. Y así esta historia cierra con ambos desaparecidos en las profundidades de un lago y estando juntos en la muerte por toda la eternidad con un James que aunque le dijo a Angela que nunca se mataría, pues la culpa terminó por consumirlo y ambos admitieron abiertamente sus sentimientos y deseos. Ahora entiendo la verdadera razón por la que vine a esta ciudad. Para mí hasta ahora este es el final con más puntos para ser el verdadero y que no deja incoherencias al aire, con un James que aprendió su lección y no volvería nunca más a tener una vida normal luego de haberse convertido en un asesino de forma literal. Y final número 3. María. Para obtener este final hay que hacer siempre lo que ella nos dice, protegerla de los monstruos, ir a visitarla con frecuencia cuando ésta se acuesta en el hospital, no escuchar hasta el final la última conversación en el pasillo y no ver la foto ni la carta de Mary, dándole poca importancia a ésta y así inclinándose más hacia María, lógico ¿verdad? Luego de enfrentar al final boss que debía ser supuestamente María convertida en Mary, María aparece una vez más frente a James, después de haber muerto varias veces cerca del mismo lugar donde se conocieron. O quizás María solo desaparecería de una vez por todas cuando fuera el mismo James que le diera un final, tal cual los finales anteriores, me doy a entender ¿verdad? Aquí James no se anda con rodeos y le dice directamente a María que la quiera en su vida, y ambos ahora vivirán juntos como un matrimonio. María de cierta manera logra lo que intentó tantas veces en la aventura, terminando de seducir al protagonista. Esta le entrega la carta de Mary que ella de algún modo obtuvo, y mientras salen del pueblo maldito escuchamos lo que dice. Lo más destacable es escuchar a Mary diciendo que espera que James vaya a verla al hospital, pero éste nunca va, dejando que ésta sufra en su letargo de dolor hasta que suceda lo inevitable, wow, y que el doctor le dijo que volviera a su casa solo porque ésta podía ser su última oportunidad de vivir sus últimos días en familia. Mary entiende que James haya llegado a odiarla, y aún así se despide diciéndole que siempre lo amará. Duele más que los otros finales al saber que Mary se sentía abandonada por James. Finalmente Sunderland se retira con su nueva conquista de Silent Hill, y ésta comienza a toser con un protagonista bastante antipático que solo le dice que haga algo respecto a esa tos. Frío total que solo se enfoca en lo sexual y carnal. Una versión completamente fría de James Sunderland y totalmente egoísta. Pues aquí hay muy poco que decir. ¿Quién sería tan inhumano al punto de darte cuenta que tu esposa murió por tu culpa y la reemplazas como si nada hubiera pasado a los minutos después con una versión perfeccionada de ella misma? Es simplemente vivir una ilusión y no aprender nada de este viaje reflexivo donde debías terminar como merecías. Eso es egoísmo puro y una mente perversa. Llega hasta ser algo maligno. Ahora claro, pueden pasarla muy bien y todo. James puede tener todo el desahogo sexual que quiera con una sexy mujer que siempre deseó, y lo va a satisfacer de manera carnal. Pero María va a decaer, tal cual Mary lo hizo, y James tendrá que cuidar otra vez de una enferma y repetir el ciclo, y quién sabe si esta vez visitará Silent Hill otra vez, pero por una carta ficticia de María. Claro, María podía pasar como si Mary solamente se hubiera mejorado y cambiado su look, pero eventualmente pasaría por la misma enfermedad. ¿Ven que no concuerda mucho? Por lo tanto, al final María, para mí, queda completamente descartado. Es el final más obviamente descartable entre los tres candidatos a verdadero. Ahora, vamos con una respuesta final. Conclusión Para mí, sin dudas, el final canon o más acorde para Silent Hill 2 es claramente el final llamado en agua. Debido a que, como vimos en alguna ocasión temprana, este cuerpo hacía alusión a que James, una vez se enterara de la verdad, iba a colapsar y a morir ahí mismo. No por nada el cuerpo está frente a un televisor, tal cual James cuando ve aquella grabación. Este estaba motivado por buscar y encontrar a Mary y pagar por sus acciones. Y cuando finalmente lo hizo, tal cual el cuerpo, este murió en ese momento. A su vez vemos parte de este final en la intro del juego dándole más puntos para su veracidad, ya que estos clips todos son canónicos. Y claro, también estoy considerando que el mismo Team Silent ha declarado que todos los finales son canónicos de alguna manera, pero estamos aquí para dar con una respuesta final. En el final de Hard, puedes continuar tu vida como si nada, criando a una niña, pero no has pagado por tus pecados. Es como si solo fuera un paseo infernal para enterarte de la cruda verdad, cumples una petición de tu esposa y vuelves a la normalidad siendo feliz. No tiene sentido, estamos hablando de un asesinato que te va a marcar para siempre. En el final María, puedes reemplazar tu antiguo amor, pero estás condenado a repetir el ciclo. Entonces, ¿qué te queda por hacer cuando te enteras de la verdad? Pues hacer lo que te mereces, pagar por tu terrible pecado y redimirte de manera que esta vez estarás con Mary para siempre en el otro mundo, condenado a pedirle perdón por toda la eternidad. James Sunderland no era un buen hombre, se nos deja claro de manera cronológica antes de que empiece el juego en el modo nacido de un deseo. Cuando a María se le dice que un hombre malo vendrá a Silent Hill, refiriéndose a James, claro. Además, si mal no lo recuerdan, pequeño spoiler de Silent Hill 4, tenemos una sección en la que Henry ve una foto del lago Toluca obsequiada por Frank Sunderland, el padre de James, en la que dice claramente que su hijo y nuera desaparecieron juntos en Silent Hill hace unos años. Y también confirma que Mary no había muerto hace tres años, sino hace solo algunos días, haciendo que ambos desaparecieran juntos en el pueblo, respecto al momento en el que sucede Silent Hill 2. A eso me refiero. Pues sin darle muchas vueltas, esto hace el final en agua canon en un 98-99%. Porque si James se iba con Laura del pueblo, no podía simplemente desaparecer del mapa y vivir como si nada, y iba a seguir con vida y arrastrar un asesinato en su espalda del cual pagaría tarde o temprano. Si se iba con María, estaba condenado a volver a Silent Hill y repetir el ciclo un tiempo después. Por lo que bajo mi perspectiva, y repito, James Sunderland terminó consumido por la culpa al enterarse de la verdad y no soportó ser el verdugo de su propia esposa, dándose un merecido final a modo de redención. No por nada el mismo Programmed Head tiene ese aspecto de verdugo y atormenta a James durante toda la aventura. Y cuando James mata a Eddie, aparecen dos de estos, demostrando que la culpa de James jamás lo dejaría en paz. Señoras y señores, el triste final en agua, el final canónico y más adecuado para Silent Hill 2. Lamentable, pero cierto y ciertamente merecido. Entonces, esperando que te haya gustado este video, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Dime qué opinas al respecto, cuál es el final canón para ti, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Lo que gustes te voy a estar leyendo como siempre. Nos vemos, chau chau. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Si querés haber saludado en mi siguiente video, pues ya sabes qué hacer. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima, jugadores.